Liturgia de las Horas, Domingo de la Semana 22 del Tiempo Ordinario, Salterio 2, 29 de Agosto, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar la mente de tus fieles y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos, encienda el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros corazones. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti, que eres de entrambos, eternamente el inefable Espíritu. Amén. Salmodia, llamé y Él me respondió. Salmo 119, deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas, con ascoas de retama. Ay, de mí desterrado en Masac, acampado en Caar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y Él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Salmo 120, el guardián del pueblo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. ¿Qué hizo el cielo y la tierra? No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra. Está a tu derecha. De día al sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Salmo 121, la ciudad santa de Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. Lectura de la Carta a los Romanos, capítulo 5, versos 1, 2, 5. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos glorificamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantaré eternamente las misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Oremos, oh Dios todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.